Comencé a escribir a los 12 años, entusiasmada por crear mis propias historias, poder expresarme y expresar la vida de diferentes maneras. Actualmente soy ingeniera industrial y trabajo como encargada de operaciones en la empresa de filamento. En mis tiempos libres me gusta seguir estudiando, escribir y dar clases de gimnasia a niños pequeñitos. Para mi futuro tengo muchos planes, proyectos acerca de libros, cursos, ya que me gusta bastante el emprendimiento y siempre estoy buscando nuevas formas de seguir creciendo. Soy Sara Hinojosa, tengo 23 años y soy escritora de Tlaquepaque. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.